Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Me encuentro acá, muy cerca del Palacio Legislativo Celebrando la Marcha por la Diversidad Uruguay 2021 Con la consigna Estado Ausente Nuestra lucha presente se dio inicio un año más a la Marcha por la Diversidad Uruguay 2021 Entre cantos, festejos y el gran protagonista de la noche, la bandera multicolor La bandera arcoiris que representa a la comunidad LGBTQ+. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Alia Polenta, mi nombre es Artística Y nada, aquí estamos festejando la marcha Ampliando el mundo drag, el mundo travesti en este mood Este, nada, tipo, súper contenta y feliz de que todo se ve, tipo, súper bien Mega seguros Nada, creo que es un impulso a decirle a todo el mundo Animate, animate a ser, tipo Este vestido yo no lo tenía planeado Pero llevaba una amiga y me dijo Mirá, tengo este vestido para ti Agarre y me lo puse Y sin miedo, sin vergüenza, sin nada Y avanzando y dando ese hincapié Agarre y dije, bueno, dale, salgamos así mega travestis Me parece que está de más Me parece hermoso Estoy buscando amigues Porque hay muchísima gente Cuéntame, ¿qué te motivó a venir a la marcha? Ya creo que lo has dicho todo Pero me gustaría que le dijeras algo a esa sociedad que todavía no acepta Que todavía no entiende, que son personas normales Que todavía no acepta, creo que es como un perfil muy amplio Creo que nosotros no somos nadie que tengamos que no impulsar Sino, tipo, decirles a la gente, tipo, lo que tenga que ser Creo que cada uno es lo que quieres ser ¿Ok? Creo que eso es importante Creo que es importante que solamente nos sintamos, tipo, súper felices con nosotros mismos Y que claramente, si tenés un amigo, tenés un entorno que te apoya y tú te deje Vos dale, marica, porque sos vos Quien este mundo va a impulsar Ahora, cuéntame una cosa Viniste sin tapabocas ¿No te da miedo andar sin tapabocas? ¿No te vacunaste? Está de adorno entonces el tapabocas Está de adorno, a ver Vine el año pasado sin tapabocas Me fui a mi pueblo donde soy Sin COVID ¿Estás en contra de la vacuna? No, no, porque me vacuné Estoy esperando que me llegue, tipo, para vacunarme por tercera vez Bueno, pero hay que seguirse cuidando ¿Esto no? Sí, no, no importa Estamos todas regias Bueno, bueno, te dejo para que sigas disfrutando de la marcha Muchísimas gracias, mi amor Muchas gracias Y bueno, ya hemos estado un poco acá en el recorrido Y lo que me ha llamado la atención es que veo muchas personas sin tapabocas Y no he visto el mismo furor capaz que en la marcha del 2017 Cuando vine, ya tenía casi cuatro años sin venir Y dije, bueno, voy a ir este año con todas las precauciones posibles Bueno, acá estoy documentándoles un poquito del recorrido por la marcha de la diversidad 2021 ¡Carnabac! 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 Durante nuestro recorrido pudimos observar distintas agrupaciones femeninas de murga La murga uruguaya tiene su origen vinculado a la murga de Cádiz Donde según cuenta la historia, a principios del siglo XX llegó hasta Uruguay una chirigota llamada la gadita que se va Las murgas del Uruguay tienen un formato similar a las murgas españolas de Tenerife Islas Canarias y de las Palmas Siendo una especie de óperas donde se combinan letras de humor, protesta, músicas, arreglos, corales, puesta en escena, vestuario y maquillaje Su máxima participación es en el carnaval uruguayo Que es una de las máximas expresiones culturales del país Y se desarrolla durante todo el mes de febrero y los primeros días de marzo Donde además, de cursos y escenarios en los barrios, se lleva a cabo un concurso oficial con jurados y premios Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Lucía Lucía, cuéntame, ¿vienes acá a la marcha para apoyar? Sí, apoyo y disfruto también ¿Es primera vez que vienes a la marcha? No, no, venimos casi todos los años Hay algo que me parece bien peculiar este año que no la veo tan movida o tan llena como otros años No, llena sí, pero es como menos fiesta, ¿no? Me da la sensación de que menos baile, pero está muy bueno, está muy como enfocada ¿Estás en la marcha desde que salió de la avenida Libertador? No, no, fuimos desde la mitad más o menos, con la beba es medio difícil Ahora te consulto algo que veo que mucha gente no tiene tapabocas acá, ¿no te da miedo andar sin tapabocas? Y no, ya con las vacunas y un poco manteniendo distancia es difícil Pero relajate un poco ya Sí, pero sí, habría que tener tapabocas, ¿verdad? Bueno, y finalmente quisiera preguntarte A esas personas que todavía en la sociedad no aceptan a la comunidad, ¿qué les dirías? ¿Perdón? A las personas que todavía no aceptan a la comunidad, LGBTQ+, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les mandarías a esas personas que todavía no comprenden que son personas normales? Bueno, no sé, yo creo que es un proceso de cada uno Y que de a poco se va conquistando Digo, no hay que presionar porque siempre se consigue lo contrario, ¿no? Digamos, es un proceso y yo creo que hoy por hoy está muy aceptado Y ya es algo casi que de la vida cotidiana ¿Crees que en Uruguay hay mayores avances que en otros países, no? Sí, en todas, sí, yo creo que sí Bueno, muy bien, muchas gracias Luego de comentarles que me había parecido no haber sentido la misma vibra o el mismo furor que en el año 2017 Cuando asistí por primera vez, efectivamente fue lo que yo aprecié en el momento Sin embargo, mientras editaba este video, seguía muy de cerca las noticias posterior al día de la marcha Y para mi sorpresa, fue más imponente de lo que yo había apreciado Pero sin duda tenía una explicación Y es que yo llegué directo al final del punto de la concentración Por temas de distancia y el tiempo apremiaba No me fue posible capturarles cada momento desde el inicio de la marcha Por ello, llegada la marcha al punto final Las personas comenzaron a dispersarse En grandes y pequeños grupos Lo que parecía denotar lo que anteriormente les mencionaba Muy cerca de la marcha, en la explanada del Instituto de Profesores de Artigas También se manifestó el colectivo de madres y familiares de uruguayos detenidos y desaparecidos Cero vola volvió Se escucha la murga cantar Ayer hay pizarreando El cambio que ya se instaló Dejó el cepillo y se usó el ruido de arena Resuena una frase por ahí Cambio de paradigma Se incluye en alguna oración Y en la conversa puras intelectual Gente asombrada saliendo del caper Lo inesperado sucede acá Como verás la esperanza Entrando Entrando Por la puerta principal La ira La ira La ira La ira La ira La ira Muy bien amigos Hemos llegado al final de este video Al final de este recorrido por la Marcha Diversidad Uruguay 2021 Me resta es decirles que el amor es libre El amor es respeto No somos quienes para juzgar a nadie Antes de juzgar a otro Tenemos que ver a nosotros mismos Tolerancia Y por favor Júdense Hagan uso del tapabocas Les mando un beso grande Nos vemos la próxima con un nuevo video